Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar del ciclo más digital. Los objetivos de este ciclo que venimos desarrollando durante todo septiembre es entender el protagonismo y las posibilidades que ofrece el mundo digital a las empresas, en especial en el contexto actual. Y conocer herramientas que contribuyen a mejorar los procesos en las compañías. La actividad que tenemos propuesta para hoy es abordar las tecnologías inmersivas aplicadas a las empresas. Y quien nos va a acompañar es Pedro Bres. Él es licenciado en sistemas y máster en administración de empresas. Es cofundador de Brainstorm Lab y COO. Con más de 25 años de experiencia en el sector de IT, con desarrollo profesional en empresas de distinta magnitud. Desde pymes hasta multinacionales como HP, Gladius Technologies, Neoris y Globant. Ha trabajado en distintos países como Estados Unidos, México, Chile, Colombia y Argentina. Como developer, program and project manager, sales manager, director de operaciones, entre otros. También se desempeña como docente en la Universidad de Belgrano. Como siempre, les pedimos que todas las consultas que tengan las vayan dejando en el chat. Y cuando Pedro termine su presentación las va a ir contestando. Por otro lado, les cuento que este webinar, como todos los otros que venimos haciendo, va a estar subido en el canal de YouTube de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. También aprovecho para contarles que hace un tiempo lanzamos un podcast del área de capacitación continua, que lo pueden encontrar en Google Podcasts y en Spotify como La Huella. Por último, les cuento que al finalizar la presentación y contestar las preguntas, les vamos a estar dejando en el chat un link con una encuesta, que si pueden tomarse dos minutos para contestarlas, para nosotros es súper importante los comentarios que puedan dejarnos ahí. Ahora sí, si quieren contarnos desde qué lugares del país nos están viendo. Si quieren contarnos en el chat. A ver, desde qué lugares nos están viendo. Desde Morón, desde Rosario, Salta, Cava, Aedo, Santa Fe, Zona Oeste de Buenos Aires, Trelew, Vicente López. Bueno, buenísimo, desde todas partes del país. La verdad que nos pone muy contentos poder llegar a todo el país. Ahora sí, los voy a dejar con Pedro. Así empezamos con el webinar de hoy. Bueno, muy buenos días y gracias Florencia, y gracias a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios por dejarnos estar en este espacio. Bueno, yo les voy a compartir mi pantalla y vamos a ver un poco de qué se trata esto de las tecnologías inmersivas para las empresas. ¿Están viendo la pantalla? Sí, se ve. Se ve perfecto. Perfecto, excelente. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de la historia de cómo llegamos hasta aquí con esto de las tecnologías inmersivas. Vamos a hacer un repaso general de lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada. Vamos a ver un cuadrito que les preparé de uso y aplicación de estas tecnologías en las distintas industrias o empresas. Vamos a ver unos videos que son de mejoras productivas, son ejemplos. Les voy a contar un poco las tendencias y después sí vamos a tener un espacio de preguntas. Así que bueno, vamos a comenzar entonces. La rueda es la primera herramienta que el ser humano construyó, o una de las primeras que construyó, que le sirvieron para darse cuenta que podía, con esas herramientas, tener muchas o desarrollar muchas más habilidades. Lo pongo así como ejemplo. Y elegí a este señor, al señor Alan Turing, podría haber mencionado a otros, Babbage, Pascal, pero Alan Turing, además, es considerado el padre de la computación moderna. Y lo seleccioné por lo siguiente. Alan Turing, durante la Segunda Guerra Mundial, construyó una máquina, que cargándole algunos caracteres conocidos a modo de semilla, podía, digamos, descifrar el código de la máquina Enigma, que era la máquina de los alemanes, que transmitían las órdenes de ataque a los convoyes de barcos que suministraban provisiones a la Gran Bretaña en el Atlántico Norte. Entonces, Alan Turing descifró esto y construyó una máquina eléctrica. Y esto le permitió a los aliados, más tarde, detener esos hundimientos y, posteriormente, ganar la guerra. Alan Turing luego construyó las primeras computadoras digitales para la Universidad de Manchester y es considerado, por lejos, el padre de la informática. Ahora bien, esta máquina tenía el concepto que todos los computadores, celulares y aparatos que usamos hoy en día tienen. Y es descargar un programa y ejecutarlo. Ese es el objetivo que hacen todas las computadoras, teléfonos, heladeras, microondas. Cuando uno selecciona algo en un lavarropas o en un microondas, se está seleccionando un programa. Entonces, se está cargando y ejecutando. Ese es el concepto que manejan todas las computadoras. A partir de ahí, la electrónica fue creciendo y, por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, existía lo que se llamaba la Guerra Fría. Y siempre en este tipo de circunstancias es donde se desarrollan más las tecnologías. La electrónica venía desarrollándose a pasos agigantados. Tal es así que en el 61, la Unión Soviética pone en órbita el Sputnik, que es el primer satélite de comunicaciones. Y en respuesta a eso, Estados Unidos genera el ARPA. El ARPA es la Agencia de Desarrollo de Proyectos de Avanzada. ¿Por qué lo menciono acá? Bueno, porque el ARPA es el que desarrolla en definitiva, o comienza a desarrollar en definitiva, el ARPANET. Que luego, muchos años más tarde, se transformaría en Internet. En el 65, con ARPANET logran conectar dos computadoras. Y surge lo que se llama la primera WAN. WAN es la primera red de computadoras, en dos ciudades distintas. En el 72, ya desarrollan ARPANET y desarrollan el primer protocolo de comunicación, el NSP. Y además, desarrollan un hipertexto, que también sería un pionero de la interfaz gráfica y un pionero del HTML, que hoy conocemos en día. Un lenguaje de hipertexto. En los años 80, ya la electrónica venía, la miniaturización empezaba a dar los frutos y empiezan a reemplazar las válvulas incandescentes por transistores. Y luego, meten estos transistores dentro de los famosos chips o pastillas de silicio. Y esto, acá es importante, porque entre el 70 y el 80, es donde surgen las primeras computadoras de hogar y las primeras consolas de videojuegos. Y esto es, las consolas de videojuegos, en todo lo que sea tecnologías inmersivas, es importante, porque son los primeros pasos de lo que sería luego la realidad virtual y la realidad aumentada. Bueno, en los 80, les decía que surgen las primeras home computers, la Sinclair, la Commodore 64, la 128, la TI-99 o la Texas Instrument 99. Y yo voy a hacer un alto, voy a hacer una mención especial de la TI-99, porque esa fue mi primer computadora en los años 80, yo estaba estudiando, y fue con la que construí mi primer sistema. Hice un sistema de contabilidad y un sistema de procesamiento de consorcios. Esta maquinita tenía la friolera cantidad de 16K de memoria. Nada. Nosotros la llevamos a 32K y obviamente no tenía disco duro, todo eso no existía. Existía, pero era muy caro, entonces no se utilizaba. Les usábamos todos disquetes de 5 y un cuarto que tenían un mega de capacidad por lado. Se imaginan que hoy por hoy un teléfono, el más simple de todos, tiene 4 GB de RAM. Es una barbaridad. 32K son 32.000 caracteres, no es nada para un programa. Así que cada byte del programa lo tenemos que cuidar para que no se nos satura la memoria. En el 92 llegan a la Argentina, si se acuerdan, los primeros teléfonos celulares. El Motorola famoso, que era una valija con un bolsito que uno se colgaba, y eso era la batería. Y luego después salió el famoso Motorola, que todo el mundo le decía ladrillo. Bueno, antes eran ladrillos, hoy son azulescos los celulares, y con muchísima mayor capacidad. En el 94 ya llega a la Argentina Internet, y empiezan a verse los primeros smartphones de la mano de BlackBerry. BlackBerry introduce un concepto novedoso, que es el chat. Hasta ese entonces, hasta el Motorola, los teléfonos, con los teléfonos uno solo podía hablar por teléfono. Que eran para eso, para que se habían creado. A partir del 94, con BlackBerry ya empieza a ver el chat, empieza a ver otra más multimedia dentro de los teléfonos. Y todo ese tipo de multimedia es lo que viene luego a desarrollar toda esta industria de radia virtual, de reaumentada, y otras tecnologías inmersivas. Nos va a permitir aplicar tecnología existente a otro tipo de tecnologías. Desde el 94 hasta el 2020, o sea, hasta hoy, la explosión tecnológica de la electrónica fue impresionante, fue exponencial. Para que tengan una idea, en los primeros años, en el 94, sí, 92, el software tenía que esperar al hardware. Hoy es al revés, el hardware tiene que esperar al software. ¿Por qué? Porque la tecnología electrónica no tiene techo y está avanzando a pasos agilantados. Así que, gracias a todo este desarrollo, la Guerra Fría, al desarrollo del primer simulador de vuelo, que fue cerca del 62, 63, que desarrolló el MIT y luego la Fuerza Aérea de Estados Unidos, todo eso terminó en aplicación de, primero en todo lo que sea juegos, con las consolas de juegos, y después aplicar toda esa tecnología a aprovechar esa tecnología para las industrias. Entonces, hoy se habla de que los dispositivos, gracias a los sistemas operativos, ya sea Android, Windows, Linux, iOS para Apple, todos esos permiten que mayores dispositivos o mayores aparatos estén interconectados. Por eso hoy estamos hablando un poco de Internet de las Cosas o Internet of Things. Así que eso nos va a facilitar el trabajo, todo lo que sea en realidad aumentada y realidad virtual. Vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. La realidad virtual es una realidad ficticia, donde uno a través de gafas se introduce en escenarios irreales y con distintos, ya sea parlantes o distintos sensores, desde guantes o inclusive hay trastes que tienen sensores, que nos permiten simular un entorno real, pero en un escenario irreal. Bueno, esa es la más inmersiva de todas. Después está la no inmersiva, que es a través de smartphones, teléfonos, etcétera, donde se puede ver la realidad virtual. Y la semi-masima ya es con pantallas y con tres pantallas y una pantalla en el piso que nos permite también interactuar. Después la realidad aumentada es básicamente superponer objetos virtuales en tiempo real sobre el entorno real nuestro. Y la realidad mixta lo que hace es que tanto objetos virtuales como personas y objetos reales interactúen entre sí sin ningún tipo de limitación. Así que, visto esto, vamos a ver cómo es que se puede aplicar esto en las distintas industrias. Por ejemplo, en salud podemos tener aplicaciones de capacitación en neurocirugía, en cirugía general, capacitación en general, en el área de veterinaria también lo mismo. Esto abarata muchísimos costos porque lo que nos decían, por ejemplo, la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Córdoba, que nos solicitó en algún momento un presupuesto para desarrollar, utilizando animales virtuales, la enseñanza de veterinaria. ¿Por qué? Porque el mantenimiento de los animales es costoso y además, en algunos casos, inhumano. En turismo, guía de turismo para extranjeros, ahí se aplica mucho la realidad aumentada. Por ejemplo, en mapas virtuales de la ciudad o información que puedan obtener de distintos hoteles, museos, restaurantes, bares, etc. En salud y higiene, por ejemplo, evacuación de incendios. Se puede hacer una simulación de una evacuación de incendios sin necesidad de estar en un incendio real o el uso de extintores, aprender a usar extintores, la evacuación de terremotos. Mantenimiento de plantas, por ejemplo, ante un tablero eléctrico, con una aplicación de la realidad aumentada, el técnico puede identificar qué parte del tablero es de qué parte de la planta y es la que tiene que cortar la energía, por ejemplo, para hacer un mantenimiento. En el área petrolera se utilizan muchos cascos antiexplosivos para hacer mantenimiento de bombas, de bombas de infectores de agua y otras capacitaciones. En la parte automotriz, capacitación armado de autos y motores, se usan las dos, tanto realidad virtual como realidad aumentada. En el área de retail, todo lo que sea e-commerce, por ejemplo, está en lo que se llama el Magic Mirroring, que es como un espejo virtual, por ejemplo, para probarse anteojos. Uno selecciona el anteojo en una imagen 3D y cuando se mira en la pantalla, se ve con el anteojo puesto y ve cómo le queda. Por ejemplo, en ropa también se utiliza mucho. En e-commerce, otro que se utiliza, por ejemplo, es si una fábrica de muebles quiere tener un e-commerce, uno puede seleccionar un sillón y ponerlo en su living, virtualmente, y ver cómo queda en su living. Eso también es mixta, sería, ¿no? Bueno, la parte de logística, para mejorar el picking, digamos, aplicaciones que le permiten a la persona que hace el picking ser guiado a través del centro de distribución, hasta las posiciones de stock donde están los productos que tiene que satisfacer en cada uno de los pedidos. Y, por supuesto, en la reposición del stock de los productos. Ahí también lo puede ser guiado. Obviamente también en todo lo que sea capacitación. La capacitación cruza a través de toda la tecnología de la realidad virtual y aumentada. En gobierno, bueno, todo lo que sea learning y educación es muy, muy utilizado. Todo lo que sea serious game, gamification, realidad aumentada, realidad virtual, es muy, muy utilizado. Y estos son ejemplos. En definitiva, la aplicación de esta tecnología depende mucho de la imaginación que uno pueda tener o la necesidad que se pueda plantear ante un comercio o una empresa. Siempre es aplicable. Siempre hay algo que se pueda aplicar. Depende muchísimo de la imaginación. Así que, por ejemplo, vamos a ver ahora algunos videos que yo les he preparado. Y vamos a ver este primero, que es una carta virtual. Donde, por ejemplo, es una aplicación que uno se baja cuando llega al restaurante y apunta con el celular, la están viendo, ¿no? Sí, sí, se ve. Apunta al celular y puede hacer el pedido. Puede elegir y va viendo arriba lo que le va costando ese pedido. Puede interactuar con el mozo. En estos tiempos de pandemia estaría interactuando con un camarero virtual. Y el contacto con el mozo sería mínimo. Así que, esta es una de las aplicaciones. Vamos a ver otras. Por ejemplo, en logística. Aquí, en un centro de distribución, la persona va a ver que se ponen unas gafas. Esas gafas tienen interacción con... Interacción con todo el sistema. Fíjense que el padre tenía un código de barra. Bueno, este código de barra fue asignado a este CLAR. Y este CLAR va a contener los distintos pedidos. Entonces, ahí, fíjense que en la pantalla le va mostrando... En la pantalla de las gafas, ¿no? Le va mostrando la información de los signos. Ahí llegó el lugar donde tiene que levantar esos dos productos. Así que los va a tomar. Se escanean. O sea, se dan de baja del stock de la posición. Y se dan de alta en el palet, ¿no? Donde está el pique. Donde está armando el pedido, perdón. Y le dice que si no en el... Así va armando los distintos pedidos. Este, por ejemplo, lo hace con... Un canasto de plástico que también arma el pique. Lo notifica y va poniendo en las posiciones de stock. Va sacando y va poniendo en el canasto de plástico donde se está armando el pedido. Para no decir, justamente, de productos informáticos, ¿no? También, en la descripción de los productos. Y tengo los... Bueno, va a seguir recorriendo. Y acá lo que detecta el... Ahí está colocando en la posición de stock. ¿Sí? Está agregando, está actualizando el stock. Y detecta que el CLARK tiene un problema. Y fíjense lo que se puede hacer también. Entonces se va a la área de mantenimiento con el CLARK. Se fijan las baterías y se conecta con el técnico. Y el técnico le dice... ¿Qué es lo que tiene que chequear? ¿Qué es el volumen? Ok. Levanta. 12.3. 11.9. Ahí está mirando el nivel de batería. Le dice que tiene que conectar... Estos dos cables para obtener... Para crear una batería nueva. Estaba quedando sin batería. Bueno, le dice dónde doblar, dónde frenar... Si está viniendo alguno. Porque están todos interconectados. Fíjense que hay una flecha supuestamente en el piso. Y ahí detecta el marcador. El marcador es lo que utilizamos... En realidad aumentada para detectar los objetos. Ahí detectó el conjunto de la barra. Ahí detectó el número 18. Que era el número de puertas donde tenía que dejar el pedido para que sea despachado. Vamos a ver otros. Vamos a ver este que es un entrenamiento. Fíjense que esto ya es virtual. Es un entorno virtual. Fíjense que ellos tienen como joysticks en sus manos. Que en realidad les permite tomar herramientas virtuales. Obviamente, ahí está tomando un manómetro. Lo va a colocar en la cañería. Va a abrir la válvula. Para probar el manómetro. Y se da cuenta que a la derecha tiene una pérdida. Por lo tanto, va a cerrar la otra válvula. Para eliminar el escape. Todo eso es un entrenamiento. Todo virtual. A la izquierda de la pantalla están dos personas. Con las gafas de realidad virtual y los joysticks. Y a la izquierda, a la derecha, tienen el entrenamiento. Ahora van a terminar de armar un motor. Y lo van a colocar en ese tanque virtual. Le van a colocar el ventilador. Luego le van a colocar el filtro de aceite. Y... Estos gráficos son de una potencia gráfica mediana. Hay gráficos que son mucho más realistas que este. Y lo que hace que el entorno... El entorno, digamos, virtual sea mucho más real. Vamos a ver otro... Otro, por ejemplo, aplicación de marketing. Esto lo hicimos para una... Para una campaña de vinos. Lo que hace es... Enfocar la... La etiqueta del vino. Y... En realidad lo que se busca con esto es educar al consumidor. Diciéndole que cuando el vino está óptimo para consumir. En la etiqueta va a figurar listo para consumir. ¿Sí? Entonces, aquí hay un poco de movimiento. Es... Tenemos una... Acá tenemos otro de un panel eléctrico. Que es lo que decía. Le va mostrando... Qué es cada cosa. Del panel. ¿Sí? Y permite... Esto también es un demo que hicimos. En definitiva, hay muchísimos. Ahora le voy a mostrar uno que le hicimos para la Universidad de Cuyo. Para un neurocirujano. Le mostramos... Cómo podía enseñar las distintas partes del cerebro a sus alumnos. El marcador en este caso es la figura del cerebro cortado que está sobre la mesa. Y... Y permite navegar como si estuviese ahí. Fíjense que hasta sombra lo proyecta. Y toda esa información es información que se adiciona al gráfico. ¿No? Uno puede verlo de distintos lados. Girar la aplicación. Digamos, girar el teléfono y va a ver de distintos ángulos lo que... El gráfico está bien. En este caso, una neurona. Y les voy a mostrar un entrenamiento de evacuación. Lo que hacen es seguir instrucciones de la aplicación. Y, obviamente, previamente se les ha informado... A ver, se les dieron aquí en este caso. De cómo tenían que actuar en este caso de un incendio. Seguir las instrucciones. Y acá... La aplicación les va preguntando... ¿Bajar las escaleras? ¿O usar el asentor? Realmente, como dije... Las escaleras. Bajar por el tostado. Bajar por el medio. Se baja por el tostado de la escalera. Para dejar faltos los bomberos. Obviamente. Cuando uno llega a un área donde hay humo. ¿Cómo tiene que pasar? El camino del escape. Bueno, va a tener que cambiar la vía escape. Porque ahí no va a poder salir. Avanza. Hasta otro lado. Se encuentra con humo. Y aquí se agacha. Se agacha o pasar parada. No, se agacha y pasa. Y logra salir. La primera vez que las personas utilizan esta aplicación. Muchas veces no salen. No logran salir de un incendio. Entonces, dejar los objetos. ¿Qué es lo que tienen las recomendaciones? No dejar los objetos. Como si las pide a provocar. Permitir el paso de los bomberos. Y pasar agachado entre la presencia de un. Todas estas aplicaciones. Son para educar. Y todas sirven. Y son de muy bajo costo. Desde el punto de vista de implementación. Y el desarrollo de estas aplicaciones tampoco es muy caro. Les quiero mostrar otro video. Que es una aplicación de DHL concreta. Si me permiten el tiempo. Que es más o menos parecida a lo que les mostré. De logística. En la actualidad estamos en la cima de una nueva revolución industrial. La industria 4.0. La cual se basa en la innovación para convertir procesos comerciales. Y además se implementan robótica. Como en este caso. En logística. DHL está usando su experiencia. Y la de sus socios tecnológicos. Para dar valor agregado a sus clientes. Un ejemplo. Es mejorar el proceso de selección de picking. Y en la mano. Fíjate lo que tiene en la mano. Es un dispositivo que le permite hacer el escaneo. De cualquier tipo de gráfico. Y ya fue integrada. En múltiples operaciones alrededor del mundo. Con enormes beneficios para los clientes. Como una pistola de lectora de barro. Pero lo tienen en la mano. Y ellos han mejorado el proceso de picking. Y acelerado el proceso de distribución. En este caso están utilizando unas gafas. Que tienen la mayoría. Tienen un parlante. Tienen un micrófono. Y un protector. Sobre uno de los vídeos. Tienen una guía visual. Manos libres. Durante el proceso de selección. El uso de los anteojos inteligentes. Permite identificar el número de locación. Escanear el código de barras del producto. Dónde lo tiene que colocar. Identificar la cantidad de artículos a elegir. Y además. Las mismas lentes indican. Dónde debe colocarse cada producto en el carrito. Fíjense que ha aumentado un 15% de la productividad. Es muy importante esto. Con este tipo de tecnología. Cómo pueden mejorar un montón de aspectos de las empresas. Inclusive se utilizan programas de realidad virtual. Para entrenamiento en procesos productivos. En procesos normales de las compañías. Eficiencí. Y con cosas. Fuegos. Pero con aplicación de realidad virtual. Y la calidad de calidad. O realidad aumentada. Y. Y. Es muy fácil aprender a usar porque el sistema te dice todo lo que tienes que hacer. Todas las informaciones que necesitan es en una pantalla. Tienes tus dos manos libre para que puedas trabajar más rápido. Con este último video tenemos una idea de la aplicación de esta tecnología en las distintas empresas. Continuous improvement es un tema muy importante. NICROM también está encantado de que DHL esté tomando un paso. Y esta aplicación de visión es una innovación muy hermosa. La selección visual es sólo un ejemplo de cómo DHL está usando la tecnología para ayudar a sus clientes y así dar un salto de calidad y valor agregado en términos de competitividad. Y vamos a seguir con nuestra presentación. Bueno, esto es a modo de ejemplo lo que pasó con Internet. En el año 2019 tuvimos 8 terabytes de transacciones por segundo en Internet. Y lo que va del 2020, 9.1 terabytes por segundo de transacciones en Internet. Esto quiere decir que obviamente por la pandemia el uso de Internet se ha masificado. Y el uso de estas tecnologías, la mayoría se puede hacer por Internet. El e-commerce, sobre todo, se puede aplicar la realidad aumentada en e-commerce, como dije antes, por ejemplo con el Magic Mirror y otras más. O sea que el uso de esta tecnología ha hecho también posible este incremento de terabytes. Y bueno, ¿cuáles son las tendencias? Como les dije antes, fíjense que todos los aparatos que están interconectados aquí son los que se llaman Internet de las cosas. Todos los aparatos, microondas, aire acondicionado, estufas, cafeteras, todo puede estar, lavarropas, todo puede estar conectado a Internet y todo puede ser manejado a través de una aplicación móvil, es decir, de un teléfono o de una tableta o desde Internet. La educación virtual es algo que lo vimos este año y lo tuvimos que hacer prácticamente a la fuerza. El e-commerce, la gamification, todas estas son tecnologías, videollamadas, que es lo que estamos haciendo ahora, videollamadas, teletrabajo, son todas aplicaciones, obviamente en realidad virtual y aumentada, que son tecnología inmersiva que nos permiten mejorar todos nuestros procesos en las empresas. El marketing digital, todo esto, y clínicos, por ejemplo, clínicas de atención psicológica a distancia a través de videollamadas, en algunos casos pueden ser de videollamadas o en algunos casos con una clínica virtual con avatares digitales que reciben a las personas en una resolución virtual y las llevan hasta una sala donde finalmente se conectan a través de una videollamada con su terapeuta. Entonces, se pueden hacer todo este tipo de cosas y no estamos hablando de tecnología que va a venir dentro de 10 años. No, no. Es tecnología que ya la podemos usar y está disponible para mejorar todos nuestros procesos y no es una tecnología que sea relativamente cara y es, digamos, el recupero de la inversión es mucho más flexible que cualquier otra tecnología. ¿Por qué? Porque se ha masificado. Todo lo que es masificado tiende a bajar de precio. Bueno, el uso de la nube, ¿no? De tener todos los archivos y toda la documentación de una compañía en la nube es cada vez más y más activo y abarata muchísimos costos porque uno deja de mantener todo un hardware y todo un data center con aire acondicionado, es redundante, electricidad redundante. Todo eso se traslada a un data center en la nube que ya está contemplado y ni que hablar del tema de seguridad, ¿no? Por supuesto que todos esos data centers en la nube tienen altísima seguridad y prácticamente son inviolables, ¿sí? Entonces, todo este tipo de tecnologías ya está para ser utilizada en las empresas. Así que, bueno, ahora les permito que compartamos una charla así de preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Si tenemos algunas consultas, algunos comentarios, todos están fascinados un poco con los videos que fuiste mostrando. Hay algunos comentarios en el chat. Bueno, vamos con la primera pregunta. Es de Fabián y dice ¿Qué programa es necesario cuando mostras el video de realidad virtual para logística o para industria? Me quedó la duda con respecto al vino. ¿Qué lo utilizan para identificar que el vino es óptimo? La temperatura del vino es óptima. Cuando... Porque la etiqueta del vino, la etiqueta del vino es térmica. Cuando uno la pone en la heladera, de ese vino en particular, ¿no? Cuando la pone en la heladera y cuando aparece en la etiqueta la palabra listo para consumir y el símbolo del hielo, quiere decir que el vino ya está en la temperatura ajusta para consumir. Y esa era la idea. Y la otra parte de la pregunta era ¿Qué programa? ¿Qué programa es necesario cuando mostrabas el video de realidad virtual para logística o para industria? El programa en realidad es... Se desarrolla a partir de, por ejemplo, Unity o Buforia u otras, digamos, plataformas para desarrollar tanto realidad virtual como realidad aumentada. Y después, obviamente, contar con el hardware necesario ya sea las gafas o los teléfonos o tabletas que se utilicen. Si uno utiliza un teléfono, se utiliza la cámara del teléfono como detector de los patrones que tiene que buscar, ¿no? Ok. Bueno, vamos con otra pregunta. Vane dice, ¿Para turismo cómo se puede aplicar? Para turismo... Mirá, te voy a hacer un... Voy a volver a los videos y les voy a mostrar un video de turismo. Por ejemplo... Vamos a ver... Vamos a ver... De turismo... Si querés bajarle un poquito el sonido de tu compu, si ese video tiene sonido, así te podemos escuchar mejor. Bueno... Imágenes virtuales sobre la realidad que vemos... Acá lo que hace es... Fíjense que apunta a un edificio y le va mostrando sobre el teléfono información del edificio. No sé si alcanzan a ver eso. Ahí muestran, le dice que es un museo, hay un hotel... La realidad virtual es con los marcadores. Fíjense, ante una calle, la cantidad de información que se puede obtener. Esto es información que se obtiene en línea. Obviamente, toda esta información se obtiene en línea, pero los marcadores se almacenan en la aplicación de tal manera que exista reconocimiento. Si yo no tengo un marcador almacenado para decir bueno, lo voy a buscar... Por ejemplo, si yo tengo el obelisco como que sea un marcador y no lo tengo como marcador en la aplicación, no lo va a detectar. Entonces, yo tengo que guardar esos marcadores y del obelisco sacar información online que pueda tener en la nube o en cualquier otro lugar. Ya sea, no sé, fecha de construcción, quién lo construyó, qué significa para la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en un teatro, apuntar el teléfono del Teatro Colón y que nos diga las funciones, los precios, qué función está andando ahora, qué función va a dar la semana que viene, ese tipo de cosas. Acá, por ejemplo, están mostrando hasta inclusive un colectivo, cuál es el próximo arribo. Que hoy, acá tenemos una aplicación de cómo viajo o todo ese tipo de aplicaciones que me dicen en cuánto va a llegar el próximo colectivo o la aplicación de trenes. Todo ese tipo de cosas también es una aplicación, digamos, aplicada a las empresas, pero sí podría ser una aplicación de red aumentada apuntándole al colectivo, ¿no? Para saber la frecuencia del colectivo y hacia dónde va o hacia dónde dejar ir para un turista. Es fundamental. Sobre todo porque la aplicación se puede desarrollar en múltiples idiomas y el turista se podría bajar la aplicación en su propio idioma y entender las señales de la ciudad en su idioma y saber guiarse. Muy bueno. Te hago otra consulta que tenemos acá de Carlos Elizondo. Pregunta, además del Magic Mirror, ¿cuáles otras formas de aplicaciones existen? Para el e-commerce. No especifica, pero... Bueno, lo que se usa mucho es lo que contaba de los... Por ejemplo, la fábrica de muebles. Que uno puede elegir un producto y verlo en su casa o en su ámbito. Vamos a suponer que le quiero comprar un porte equipajes a mi auto. Voy a la tienda, elijo el porte equipaje y voy hasta mi auto y lo pongo virtualmente arriba del techo. Me fijo cómo le queda. Podría ser una aplicación. O sea, depende mucho, como dije antes, de la imaginación y de la necesidad que uno tenga en su comercio. O una casa de cuadros también, porque venda cuadros, uno puede decir, bueno, a ver dónde queda, cómo queda mejor, en qué pared queda mejor de mi casa que este cuadro. Ok. Una pregunta de Romina dice, ¿cuál de estas herramientas serían las más usadas? Depende de la empresa y de la industria y de la aplicación. Todo lo que sea realidad virtual se utiliza mucho en capacitación y todo lo que sea realidad aumentada y mixta se utiliza mucho más en lo que sea comercio. ¿Sí? Y también se puede utilizar realidad aumentada en capacitación. Bueno. Acá Rosalía pregunta, hago dos preguntas más. ¿Cómo se aplicaría en el caso de capacitación de procesos? Bueno, en la capacitación de procesos se puede hacer una aplicación ya con lo que se llama gamification, o sea, como si fuera un juego, o sea, una aplicación lúdica, donde el proceso, cada paso del proceso debería ser un reto para la persona o el equipo que esté aplicando el proceso. Entonces, se va aprendiendo el proceso de una manera lúdica. ¿Sí? Serían los serious games. Ok. Y una última pregunta. ¿Si podés recomendar almacenamiento en la nube en Argentina? Porque la mayoría son en el extranjero y se complica por el pago. La verdad que no. No conozco almacenamientos en Argentina, pero IBM en Argentina tiene datacenters buenos, pero es recomendable. Creo que está en San Isidro o por ahí está el almacenamiento de IBM. Es el que más conozco, el que más conozco de Argentina. Perfecto. Bueno, Pedro, te agradecemos muchísimo tu presentación. La verdad que es súper interesante todo lo que nos mostraste. Nos sirvieron muchísimo los ejemplos. Así que agradecemos tu participación. Me alegro mucho que les haya gustado y quedo a disposición para cualquier consulta que quieran hacer. Buenísimo. Muchas gracias. Y antes de cerrar el webinar, les cuento que ahí en el chat estamos dejando el link para la encuesta. Si pueden tomarse dos minutos para contestarla, para nosotros sería buenísimo porque la verdad que son muy importantes sus opiniones. también les cuento que el jueves que viene estamos cerrando el último webinar de este ciclo de más digital que va a ser, lo va a dar Mateo Bobbio y es liderazgo, va a ser sobre liderazgo digital. Así que bueno, bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias, Pedro, de nuevo por tu participación y hasta el jueves. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.